Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto saludable a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar de manera muy amplia con quienes están detrás, a un lado y al frente de este evento tan significativo que de nuevo cuenta se va a realizar en el estado de Morelos, Alternativas Verdes. Así es que antes que otra cosa suceda, permítanme por favor saludar a quienes hoy nos distinguen con su presencia. En primera instancia la doctora Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado. Doctora, bienvenida. Muchas gracias Carlos, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Elizabeth Anaya Lasurtegui, quien es la Comisionada de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y el señor Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno Estatal, Jorge M. Seger Quillén. Señor Secretario, bienvenido. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo al auditorio. Gracias. Doctora Brenda Valderrama, viene usted muy ad hoc, así es que por favor platíquenos qué esperamos en esta nueva edición de Alternativas Verdes, qué será distinto, qué vamos a innovar en esta nueva edición. Bueno, pues primero decirles que una vez más contamos con el apoyo de la Unión Europea, que es la región invitada, y también con el apoyo del gobierno federal a través de las Secretarías de Medio Ambiente, de Desarrollo Agrario y Territorial y de Energía. Este año pues traemos cosas nuevas, traemos una expo empresarial muy interesante y también nuevas actividades para toda la familia el día sábado, para que nos acompañen también junto con sus niños, con sus jóvenes. Tenemos paneles, conferencias, el mercado verde, y de manera muy importante ahora estamos comenzando un nuevo modelo de moda sustentable. Ya les comentaremos con todo detalle en el transcurso de esta entrevista. Elizabeth Anaya, Morelos tiene por sí mismo una riqueza, una variedad que lo hace el escenario ideal. Estamos construyendo, estamos desarrollándonos, pero con un sentido de mucha responsabilidad en el desarrollo sustentable. Así es, con mucha responsabilidad ambiental, cuidando e impulsando un nuevo orden urbano, evitando que haya procesos de expansión urbana que acaben con nuestros bosques, con nuestras áreas de recarga de acuíferos. En una responsabilidad importante que encabeza el gobernador, este evento de Alternativas Verdes tiene como tema ciudades sustentables. Entonces, mucho del trabajo de estos tres días en Alternativas Verdes tiene que ver con cuáles son las alternativas, de qué otra forma pueden crecer las ciudades para generar menos desechos y tener un consumo menor, ser más eficientes energéticamente, aprovechar los residuos y generar menos residuos. Entonces, creo que va a ser un evento interesante, como decía la doctora, para toda la familia. Una ciudad sustentable pasa definitivamente, señor Jorge Meseguer, por la movilidad, por el transporte, por las opciones, por lo novedoso, sí, pero sobre todo por lo ecológico. Mira, el foro de Alternativas Verdes es la cuarta edición. Tres con este nombre, la primera se llamó Green Solutions. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, es la ratificación de una política del Estado, de una política con una vocación de sustentabilidad. Es la ratificación de lo que se ha hecho durante casi cuatro años en materia de cuidado del medio ambiente, de compromiso del Estado con el medio ambiente. Si algo nos distingue a Morelos, y eso tú lo puedes checar, cualquier persona lo constata, es nuestro medio ambiente. La propia población, los morelenses, nos sentimos orgullosos del medio ambiente que tenemos, de clima, de las barrancas, de nuestro entorno. Por lo tanto, esta ratificación nunca se había hecho antes. Nunca un gobierno del Estado había tenido este compromiso real en materia de sustentabilidad. Y este foro lo que se hace es ratificar y traernos experiencias, compartir experiencias en diferentes temas que tienen que ver justamente con esta visión. No queremos más un Morelos que crezca sin Tony Son, no queremos más un Morelos que se contamine, queremos un Morelos limpio, y eso evidentemente pasa por la movilidad y pasa por otras áreas. Pero bueno, es un tema que ya entraremos en particular con la movilidad. Entonces vamos a ratificar nuevamente esta vocación y hacer de este foro pues ya una tradición, ya la cuarta emisión de Alternativas Verdes. Es correcto, recordamos Green Solutions y luego ya la voluntad de que se quedara un foro ya mucho más aterrizado. Hemos hablado de los bosques de agua, hemos hablado efectivamente del rescate del tezcal, de las especies endémicas. Y de nueva cuenta, doctora, viene la Unión Europea como la entidad invitada. Sí, va hasta la Unión Europea. Vienen algunos casos de éxito, de diseño de ciudades, como hablabas, de movilidad. Y en particular traemos un ejercicio que se llama Low Carbon Business, negocios con baja huella de carbón, que se está llevando en colaboración con la SED Agro para que algunos negocios, algunas agroindustrias, transformen sus procesos para reducir las emisiones al medio ambiente, pero también, y de manera muy importante, eso mejora su competitividad. Porque cualquier industria que lance emisiones, ya sea en el agua y en el aire, está desperdiciando. Entonces, un replanteamiento de su modelo de negocio, de sus procesos, beneficia al medio ambiente porque reduce las emisiones, pero también la hace más eficiente y más. ...con toda la pertinencia de hacer un frente común a los grandes retos. Así es, una estrategia importante de la megalópolis es la ecozona. El sentido del proyecto es que en un espacio pequeño se puede hacer un ejemplo, muestra de cómo funciona el ordenamiento urbano diferente. Entonces, este proyecto de ecozona tiene en este momento la colaboración de Holanda con un software de movilidad sustentable. Es uno de los talleres que se van a presentar el sábado en Alternativas Verdes. Y entonces, el tema de esa zona es cómo podemos ordenar su funcionamiento y que la gente pueda verlo. Porque es difícil y complejo transmitir estos temas. Entonces, hay un acuerdo internacional de que en una zona específica se puedan probar todas estas estrategias para que la gente vea el cambio. Y el cambio tiene que ver con cómo intensificamos y diversificamos el uso de suelo. O sea, cómo hacemos ciudades más densas, más altas, más mixtas. Para que tú puedas vivir en el mismo espacio sin tener que usar un vehículo automotor. Puedes caminar, puedes usar la bicicleta. Y el Centro Histórico de Cuernavaca es el lugar ideal para poner este ejemplo. Y es uno de los temas de la exposición. Pero la discusión del nuevo orden urbano también es un tema importante del foro. En temas como agua, como movilidad, como este nuevo orden metropolitano y megalopolitano. Que es hoy la discusión de la zona centro país. Muy bien, pues vamos a continuar charlando acerca de Alternativas Verdes en su edición 2016. Antes una pausa muy breve. Y regresamos a Morelos Trabajando. Ya estamos de regreso en Morelos Trabajando. Hoy el tema de la conversación es Alternativas Verdes, este foro tan importante de carácter internacional en su edición 2016. Y la ventaja, Jorge Meseguer, Secretario de Movilidad y Transporte, es que la coordinación que hay en Morelos entre las instancias, el gobierno en red, permite replicarlo con todos los entes y las dependencias que están trabajando para que esto sea una realidad por la envergadura del evento que reúne a especialistas, a investigadores, a empresarios, a quienes están innovando. Eso es una ventaja y además una experiencia adquirida por ser la cuarta edición. Finalmente lo que estamos haciendo es tratando temas, el tema de las ciudades sustentables. Es un tema transversal. Es un tema que evidentemente abarca varias secretarías, no nada más una. Eso hace también que el trabajo sea mucho más dinámico. Además de que lo hemos venido haciendo durante toda esta administración. En el tema de movilidad, déjame decirte que la política se basa en reconocer la movilidad como un derecho humano. Y eso se expresa en las tentativas verdes. ¿Cómo? Desde la movilidad peatonal, como el rescate de las ciudades, el poder planear ciudades donde el peatón sea el eje fundamental, la ecozona, por ejemplo, hasta la movilidad urbana más común que es las rutas o el sistema de transporte masivo a través de sistemas como el Morebus que estamos implementando. Entonces en esta gama estamos trabajando y estaremos trabajando en este foro. Desde poder reconocer otro tipo de movilidad, por ejemplo, la bicicleta. Bicicleta ya sea normal, sistemas de bicicletas públicas o sistemas de bicicletas eléctricas, porque luego ya es que en Cuernavaca subidas y bajadas puede complicar. Bueno, el presentar alternativas diferentes de movilidad sustentable también es parte de lo que vamos a hacer en alternativas. Y tendremos la presencia de importantes expositores, por ejemplo, Banco Mundial, viene en un panel que tenemos el jueves en la tarde. Banco Mundial junto con Banobras a platicarnos experiencias exitosas de modelos de transporte que están funcionando muy bien en muchas ciudades de la República y cómo la aportación y el financiamiento de estas entidades pueden hacer realidad que mejoremos el transporte y la movilidad en Morelos, en este caso en la zona metropolitana de Cuernavaca. Entonces es parte de lo que tendremos el día jueves en la tarde, en particular en este importante foro. Recuerdo que en las ediciones pasadas llamaban mucho la atención los vehículos híbridos, los eléctricos, donde Morelos ya tiene incluso la infraestructura para avanzar y cargar. Habrá una exposición aquí donde tendremos la presencia de autobuses que ya están funcionando en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, en Londres, los autobuses estos de dos pisos ya son híbridos, el 60% son híbridos. Bueno, tendremos autobuses aquí híbridos, por ejemplo, autobuses que funcionan con gas natural. Todo esto para mostrar que la tecnología, la tecnología de punta está llegando a Morelos y es la que vamos a emplear para los nuevos sistemas de transporte. Tendremos la presencia también de un empresario en particular, que es un gran empresario del Metrobús de la Ciudad de México, que quiero que platique con los concesionarios de aquí, porque él hace 10, 15 años manejaba una ruta y hoy, como cualquiera de nuestros concesionarios de aquí, y hoy es un empresario prominente. Hoy ha hecho, a partir del Metrobús, de entender que en esta modificación, en este tránsito del hombre camión a las empresas, hay un camino muy importante que recorrer, ha hecho realmente un cambio sustancial. Entonces, nos va a platicar su experiencia de cómo pasó a ser conductor de ruta, de Microbús en la Ciudad de México, ahora ser empresario junto con sus concesionarios, a través de un sistema que da un servicio muy bueno a la Ciudad de México. Esas son las experiencias que hay que escuchar, para acabar con los mitos y acabar con estas informaciones falsas, e impulsar, en este caso, el tema del Morebus. Experiencias de éxito, modelos también de desarrollo, reales. Reales, con la experiencia, claro. Bueno, la Ecozona, Elizabeth Anaya, es un orgullo recuperar la esencia de la provincia, del peatón, del folclor, de la tradición, del mexicano que va al centro, porque ahí está todo, desde las comidas, hasta el arte, hasta la música, hasta el deporte, las actividades al aire libre. Creo que también es una muy buena carta de presentación para nosotros. Así es, hay un esfuerzo muy importante del gobierno, como sabes, los museos, los teatros, los cines, las carteleras culturales de toda la zona centro, ha sido maravillosa, genera mucho viaje de personas, asistir a estos lugares que habían dejado de asistir. Estas obras de restauración recuperan el espacio público. Lo más importante de esta recién inaugurada plaza de armas es que el espacio es para todos los ciudadanos de Cuernavaca. No se privatiza el uso del espacio público, que genera muchos obstáculos a la movilidad. Entonces, en la medida que la gente se apropie del espacio, yo creo que va a ser más disfrutable Cuernavaca. Y poco a poco vamos avanzando, como decía el secretario, con estos otros temas de movilidad sustentable, que no es fácil, pero hay avances legislativos muy importantes en el sentido de recuperar estas zonas. Entonces, creo que va a ser una experiencia importante. En Alternativas Verdes, la CEDATU nos va a presentar su estrategia de ciudades sustentables. Ya Morelos inscribió a Jutepec como su primer proyecto de ciudad sustentable completa. En el caso de CENER, se presentará la estrategia de ciudades eficientes. Entonces, yo creo que es muy interesante y muy importante que la población escuche cuáles son esas estrategias en las que está participando el Estado. Y Cuernavaca, además de Jutepec, que se suma a este modelo, tiene un plan integral que iba desde el parque, la zona del puente Porfirio Díaz. Entonces, Ricardo Linares, la calle Guerrero Peatonal, la plaza general Emiliano Zapata, más lo que viene todavía ya anunciado, ¿no? Así es. Este año se espera intervenir la zona de Gutenberg y de Juárez. La calle de Gutenberg, la gente la identifica como la lateral de la plaza de armas, pero en realidad baja hasta el acceso principal al centro, por esta zona del mercado López Mateos, en ese boulevard López Mateos que da vuelta, ¿no? Y en ese lugar estará el Museo Juanse Oriano. Entonces, es muy importante la restauración de esa entrada al centro para que la gente pueda disfrutar, caminar o llegar al museo con tranquilidad y resolver ese crucero que hoy es muy peligroso, hacerlo más peatonal, más suave los cruces, digamos, organizar un poco mejor esa función. Es un trabajo que estamos haciendo, como decía el secretario, en coordinación con movilidad y transporte, con obras públicas, con el municipio de Cornavaca, por supuesto. Debe ser así. Pues vamos a hacer una nueva pausa. Le pido que no le cambie, que se quede con nosotros, porque al regresar continuaremos charlando acerca de Alternativas Verdes. Si pudiéramos platicar con los invitados día por día, qué podemos esperar, cómo nos podemos involucrar, inscribirnos, asistir. Hay algo para todos, para toda la familia, que es muy importante. Será el tema después de la pausa, cuando volvamos a Morelos Trabajando. Alternativas Verdes Ese es un punto de encuentro ya de manera tradicional, anual, en Morelos, que en esta época de lluvias tiene una exuberancia, además de la biodiversidad, que es característica y reconocida ampliamente en el mundo, desde los tiempos de Alexander von Humboldt, y no es gratuito el apelativo de la ciudad de la eterna primavera Cuernavaca, pero todo lo demás, en los logros que hemos tenido con las instancias de una Procuraduría Ecológica, con el esfuerzo que se hace dentro de la megalópolis, porque nuestro hábitat se ha cuidado, se ha apreciado, valorado, y es parte de lo que vamos a renovar en este encuentro con especialistas, con gente de primerísimo nivel. Hemos tenido incluso premios Nobel en materia de cambio climático, como Rajendra Pachauri, en fin. Pero, doctora, ¿qué podemos esperar? Los ciudadanos, los estudiantes, las amas de casa, los profesionistas, los niños, los jóvenes, en Alternativas Verdes, ¿nos podría comentar cómo viene el programa? Bien, en el tema de biodiversidad, el sábado 24 vamos a tener una conferencia que se llama Ciudades y Biodiversidad, porque Cuernavaca tiene una propiedad muy especial, y es que el porestar surcada de barrancas, tiene ecosistemas dentro de las barrancas. Aparte de lo que sucede en la superficie, digamos, que es la ciudad propiamente, cada barranca tiene su propia biodiversidad, y esa es fundamental para nosotros conservarla. Si se pierde la biodiversidad, perdemos el clima, perdemos la humedad, perdemos nuestra frescura como ciudad, perdemos la eterna primavera. Entonces, las barrancas son fundamentales, entenderlas y apreciarlas. También el sábado vamos a tener un taller de jardinería sustentable, que nos dan los amigos de Jardines de México. El día jueves por la tarde vamos a tener un taller de moda y sustentabilidad. La industria de la moda, la industria de las telas, de los textiles, es una de las más contaminantes. Si nosotros tenemos una mejor apreciación de la industria de la moda, podemos llegar a una mejora del medio ambiente de forma indirecta. Entonces, va a haber una conferencia sobre moda y sustentabilidad, y también un taller de diseño de moda sustentable, y por la tarde una pasarela y una alfombra verde, donde se van a mostrar los diseños de estas empresas, estos diseñadores de modas. Va a ser algo muy, muy atractivo. También vamos a tener el mercado verde, donde van a poder comprar y consumir productos morelenses, productos orgánicos, algunos de calidad de exportación, pero para que los degusten y los aprecien directamente. En alguna ocasión hablábamos de la importancia de las patentes. ¿Habrá una feria de patentes? La innovación va a estar presente de tres maneras. Primero, en la feria de patentes. Se dice mucho que México no genera tecnología. Eso es una mentira. Ahí están las patentes. Lo que México no hace es explotar su tecnología. Los empresarios, por comodidad o por ignorancia, compran proyectos extranjeros. Hay tecnología en México y va a estar disponible en la feria de patentes. Por otro lado, vamos a tener la expo empresarial, donde se van a poner en oferta productos y servicios de base tecnológica de empresas morelenses para el cuidado del medio ambiente. Y de tercera vertiente vamos a tener un muy interesante programa académico. El viernes 23 vienen expositores de Australia, de Estados Unidos y algunos mexicanos. Y de manera muy particular vamos a ver qué pasó con los centros mexicanos de innovación energética, que fue la gran apuesta de esta administración federal para la inversión en energía sustentable. Tres de los, se llaman CEMIES, van a presentarse. El CEMIES solar está además basado en Morelos, en el Instituto de Energía Renovables. Vamos a ver qué han hecho, qué han avanzado. Y si ya hay productos que se puedan transferir a la industria. Correcto. Secretario Jorge Meseguer, la movilidad, ¿cómo accedemos? Porque es un foro magnífico. El Centro de Convenciones Morelos en Xochitlpec, el World Trade Center. Hay que ir, hay que venir. Siempre se ha pensado en la gente para que pueda llegar. ¿Puntos de viaje se va a hacer este año? Hay apoyo para que los jóvenes de las universidades puedan acudir mediante un transporte gratuito. Hemos hablado con Pullman en particular y nos ha ofrecido este servicio de manera gratuita. Entonces así que tendremos en las universidades horarios específicos para que vayan los chavos, UPEMOR, UTES, la propia UAM, vayan en la mañana, puedan ser trasladados y de regreso también. Queremos que los jóvenes estén presentes. Sabemos que cada año la presencia de los jóvenes es enorme y este año no va a ser la excepción. Los jóvenes que están en diferentes carreras de ingeniería y demás relacionadas con estos temas y que evidentemente la exposición y las conferencias son de gran interés y de complemento para todos sus estudios. Es un foro, Alternativas Verdes, donde se tiene que acceder a partir de que te registres en la página. El link ahorita lo podemos dar. Es muy sencillo de registrarse. Lo puedes hacer desde tu teléfono prácticamente celular. Y donde en este foro habrá desde científicos, estudiantes, académicos, empresarios, transportistas. Es para todo público. Creo que lo importante de esto, la riqueza o una de las riquezas de este foro es que es este punto de encuentro, donde puedes ir a lo más profundo de la innovación a través de patentes muy especiales y muy específicas hasta cuestiones que puedes implementar en tu casa, como un calentador solar para calentar el agua e empezar también a asumir como sociedad un compromiso con el medio ambiente. Entonces, el foro te da esta riqueza. Son tres días muy, muy interesantes, tres días donde realmente se disfruta y creo que va a ser, pues ya, lo que va a ser una tradición que se está convirtiendo en Morelos este foro de Alternativas Verdes. Nos podemos quedar a comer ahí. Hay muchos productos. A comer ahí, claro. Además, todo este mercado verde es muy interesante. Este mercado verde es todo un cambio de visión. Es todo un cambio de visión, de mentalidad, es un cambio de ver las cosas. Como decía la doctora Brenda, el poder entender nuestro entorno y al momento de entenderlo, poder también hacer una política pública de conservación y también de propio de uso, pero un uso sustentable de lo que tenemos. Morelos es un estado que tiene casi el 30% de su territorio decretado como área neutral protegida, por ejemplo, y no desde ahorita, tiene tiempo atrás. Es un estado megadiverso, desde los bosques del norte, que es un bosque de pino, hasta la zona sur de la sierra de Huautla, que tiene una biodiversidad impresionante. Toda la parte sur que colinda con Guerrero. Entonces, nuestro estado, a pesar de lo pequeño, tiene una gran gama por su propia topografía. Pasa de 3200 metros de altura en la cima, ¿verdad?, a menos de mil en la parte sur del estado. Es un estado realmente que tienes todo, yo diría, un campo de experimentación. Total. Donde tienes todos los microclimas, climas, microclimas, cultivos, tienes una potencial en todos, en diferentes sectores, turismo, agricultura, etc. Y eso se tiene que ver reflejado con ese tipo de alternativas, donde finalmente estamos generando una conciencia futuro. Esa es la meta, generar conciencia, una cultura y una corresponsabilidad. Ya se lo antojó, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Después de la pausa, más de Alternativas Verdes aquí, en Morelos Trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!